Las cifras a primer semestre de retail nos dan una clara muestra de que el sector ha iniciado su recuperación en este 2021. Estamos reportando de nuestro portfolio en gestión un crecimiento de las afluencias del 24% y de las ventas del 3%, aunque cuando miramos esas cifras comparadas contra 2019, que fue el último año normal, estamos todavía entre un 35 y un 28% en afluencias y ventas. Como digo, hay todavía un tramo importante por recuperar. Cuando lo trasladamos al mercado de inversión, pues es un mercado de inversión todavía muy tímido, en el que prácticamente las únicas transacciones que se dan son en el mercado de supermercados e hipermercados, tanto venta de porfolios como al detalle, y estamos proyectando en torno a 1.000 millones de euros para todo el ejercicio, de los cuales, como digo, entre un 60 y un 65% serán supermercados e hipermercados. En cuanto a yields, nos mantenemos estables en torno al 5,5% para centros comerciales Prime y 3,5% para High Street Prime, aunque es cierto que, como digo, hay pocas transacciones y pocas evidencias. Mucha más información en CBR Insights. Gracias. 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 Gracias.